Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y os presento la review, el análisis, las curiosidades, ya sabéis, todas esas cositas del episodio 983 de One Piece. Ya sabéis que yo soy lector del manga, lo digo siempre, pero tengo que advertiros. Soy lector del manga, pero no voy a hablar de nada del manga en esta review. Solo hablo de cosas del anime y hablo analizando el episodio, sin hacer spoilers para nada. Así que podéis ver este vídeo tranquilos, no va a haber ningún spoiler. Y os digo como siempre que muchas gracias a los que llegáis al canal nuevos. Que muchas gracias por estar siempre apoyando y que suscríbete si queréis ver más contenido de este tipo. Para que siga subiendo reviews semanalmente de los episodios de One Piece, además de otros vídeos que siempre veis. Como os dije en el último vídeo, voy a recopilar unos cuantos comentarios que me dejáis en este tipo de vídeos, hablando de los episodios y al final os los mostraré. Así que quedaros hasta el final para ver los comentarios que dejáis en mi último vídeo. Y recordar en este vídeo también, además de dejar un buen like y suscribiros, dejar más comentarios sobre lo que os pareció el episodio anterior. Y bueno, en este vídeo dejar comentarios sobre lo que os pareció este, que vamos a analizar ahora mismo. Antes de nada, una breve introducción, voy a deciros que el episodio no ha sido tan bueno como el anterior. Ya sabemos que el anterior fue muy bueno, el episodio 982, que incluso entró en el top de IMDB de los 10 mejores episodios de One Piece, valorados por la gente y claro, votados por la gente, por la gran animación que tuvo, que parecía una película. En este caso, en este episodio, vamos, no tengo mucho que comentar. Ya veréis cómo lo hago para hacer el vídeo divertido, para que os entretenga un rato. Si hace falta me quedo hablando mucho más rato con vosotros, porque sé que os gusta que los vídeos duren más, que mi voz os relaja y eso me decís, así que si hace falta lo estiraremos de alguna forma, en el buen sentido de estirar el vídeo. Y nada Nakamas, que vamos a comenzar ya mismo, pero no sin antes saludar a PapanoeXD, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. De nuevo, tienes un internet de la NASA y si quieres ser tú el primero y que te salude, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Comenzamos con el punto número 1, que es donde dejamos el anterior episodio. Obviamente no, y es que los Mugiwaras siguen camino a Onigashima. Bueno, los Mugiwaras, los piratas de Keith, Lo, los samuráis, ya sabéis, todos estos soldados que se van a enfrentar al ejército de Kaido. Así que los Mugiwaras siguen camino a Onigashima y diciendo eso, que dejan el brindis para después derrotar a Kaido, con la imagen esa de las tazas, esas gigantes o lo que fueran, las jarras, que queda una imagen muy muy bonita y que veremos más adelante, claro. En cuanto derroten a Kaido, a Orochi y a Big Mom, tal y como dijeron, harán ese brindis para dar la bienvenida a Jinbe a la banda, Jinbe y Mugiwara de forma oficial, una gran noticia sin lugar a dudas, y harán un banquete, el mayor banquete de la historia de One Piece seguramente, al derrotar a Kaido, si es que lo hacen, claro, no tienen por qué pasar eso. También vemos que Keith trata de adelantar a Luffy y a los Mugiwaras, pasando con su barco por delante, quiere ser el primero en llegar a Onigashima, quiere derrotar a Kaido, quiere vengarse por todo lo que le ha hecho, y también a su amigo, a Killer, que también le vemos todo el rato sin parar de reír. Ahora ya por lo menos puedo articular palabra, porque antes parecía otro personaje. Killer parecía otro personaje que no conocía a Zoro para nada, cuando peleó con él, parecía que más que haberse comido una Smile y que no pudiese parar de reír, que además estaba como loco y no podía ni articular palabra ni nada. Ahora le vemos hablar de vez en cuando, pero también no poder parar de reírse debido a las consecuencias del Smile, que los soldados de Kaido lo obligaron a consumir. Por otra parte vemos a Loh junto a los Samuráis, que van a ir en el submarino para acercar a Onigashima por detrás, todos menos Kinemon y Denjiro, que como sabéis están yendo hacia adelante con Keith, Luffy, el resto de Samuráis, Hyogoro, la flor y todos estos, yendo hacia adelante para seguir con el plan, mientras que Loh y el resto de Samuráis, el resto de vainas rojas, van a ir por detrás. Vamos al segundo punto, que también es muy breve, Nakamas, creo que solo tengo 6 puntos que comentar, así que esto va a ser duro de ser divertido el vídeo y tal, pero bueno, el segundo punto es que se vuelve a explicar el plan, Nakamas, tal y como he dicho, Luffy, Keith y el resto de Samuráis, Hyogoro y la flor y todos van hacia adelante por Onigashima, entrando de cara, Denjiro y Kinemon también, pero se separarán para ir por los lados y tratar de hacer una emboscada a Kaido, mientras que el barco de Loh, bueno, el submarino de Loh, mejor dicho, su Polartang, tratará de ir por detrás, juntar a los vainas rojas, atacar a Kaido por detrás y todo eso, pisarle sorpresa entrando por todos los frentes a la vez, y entrando desde atrás Loh y todos estos con los poderes de Loh-P-O-P, por una entrada sorpresa que tiene Onigashima por detrás. Bueno, el episodio fue estirado de mala manera, se notaba demasiado, pero bueno, ya sabéis que esto es necesario, lo comento siempre, es necesario para que el anime no alcance al manga, y aún así tengamos una gran animación, y tengamos One Piece todas las semanas, así que es necesario, pero sí que es verdad que tengo que comentarlo, y que se notó demasiado, venga, dos minutos enteros de ver cómo preparan el submarino de Loh para sumergirse, ponme esto a 30 grados, Vepo dando órdenes, el otro sí, la exclusa de no sé qué, sí, está todo cerrado, venga, nos podemos sumergir, y dos minutos perdidos en eso, pero bueno, Nakamas es lo que hay, es necesario. Pasamos rápidamente al punto número 3, y es que por fin vemos Onigashima por dentro, por fin los Mugiwaras, Kiz y todos llegan a Onigashima, he de decir que Onigashima se ve desde dentro brutal, se parece mucho a cómo era Onigashima en el manga la primera vez que nos lo enseñan, es decir, esta parte del anime está siendo muy fidedigna al manga, todo lo que es el manga se está convirtiendo en anime muy bien, por así decirlo, se está adaptando muy bien lo que era el manga al anime, la apariencia de Onigashima es muy 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 parecida, y Onigashima con todos esos colores, ese diseño, se ve brutal, Nakamas, se ve un sitio genial, aunque bueno, esto tan solo es la entrada, no es donde se está dando el banquete, por el festival de fuego y todo eso, y desde ahí dentro pues siguen planeando hacer eso, el ataque sorpresa, vemos cómo aparecen como tres guardias o algo así, Usopp acaba rápidamente con los guardas, mandándolos a dormir, me sorprende que solo haya tres guardas, vale, también había más gente, lo de la puerta Tori y todo eso, había un montón de soldados, era la primera línea de defensa para antes de entrar a Onigashima, se entiende que es el festival de fuego y claro, están todos como de fiesta, es una vez al año, no va a haber mucha seguridad, entre comillas, pero bueno, no sé, que solo haya tres soldaduchos ahí bebiendo, medio borrachos, y que Usopp se los cargue durmiéndolos y ya está, y se resuelve el problema, pues no sé, es un poco, bueno, a ver, que tiene que pasar así y tiene que conseguir entrar, ¿no? No va a haber problemas antes de entrar a Onigashima y que ya se fastidie el plan, pero no sé, quedará solo tres soldados ahí borrachos, protegiendo la entrada a Onigashima, además de la puerta Tori, claro, es un poco raro, también es raro que no avise nadie a Kaido, a los superiores de que están siendo atacados, nadie de los que les ha visto les ha dado tiempo a coger el Dendenmusi y avisar, pero bueno, que tiene que ser así, Nakamas tiene que ser así, es conveniente entre comillas, pero tiene que ser así, ¿no? No va a ser esto aburrido y que sí, les pillan nada más empezar el plan y bueno, y todo el plan, para nada, pues no va a ser así, Nakamas. Punto número 4, ya sabéis, F por las transiciones en los comentarios, seguimos con estas transiciones que cambiaron, no son las que me gustan a mí, que van cambiando en cada episodio, que las vamos analizando, haciendo teorías locas, riéndonos mucho con las tonterías que dice Luffy no Mi, pero bueno, tenemos estas dos transiciones de siempre y hay que acostumbrarse a ellas, y F por las transiciones en comentarios. Punto número 5, Nakamas, el sacrificio que hacen los samuráis, porque dice Jinbe, oye, ¿dónde vamos con todos estos barcos en la entrada de Onigashima? A ver si nos van a pillar, que bueno, que ya se ve que no le van a pillar en ningún momento, no sé si esos tres guardias que se han quedado dormidos se despertarán en algún momento, o si en teoría tiene que haber más guardias para vigilar la entrada de Onigashima, pero vamos, parece que no, parece que no va a haber mucha vigilancia y no hacía falta hacerlo, pero los samuráis destruyen sus barcos, así de honorables son, así es su decisión, no dudan para nada en destruir todos esos barcos, Franky se enfada porque ha estado mucho tiempo reparando todos esos barcos para poder atacar, pero bueno, los samuráis los destruyen para que todo sea más seguro, para que no puedan encontrar los barcos, el Sani obviamente no va a ser destruido, simplemente lo esconderán un poco, unos cuantos barcos se pueden esconder, no toda esa gran flota que tenían, y los mismos samuráis destruyen sus barcos con tal de perpetuar el plan y que no sean encontrados rápidamente y se filtre todo el plan y ya no sea un ataque sorpresa como debe ser para matar a Kaido. Además, Kinemon y todos dicen que tienen una gran decisión y que sinceramente no necesitan barcos para volver. Se dice con esto que los samuráis son muy decididos, van con todo, van a matar, van a utilizar toda su fuerza para recuperar el país de Wano con todo su honor y que no necesitan barcos para volver porque saben que es una misión en la que pueden morir directamente, pueden morir enfrentando a Sakaido, pueden morir enfrentando a la tripulación de los piratas bestia, además de los soldados de Orochi y la tripulación de Big Mom, y saben que no necesitan barcos para volver porque es posible que ni los necesiten y la gran mayoría de ellos muera. Así que bueno, un acto bastante honorable por su parte, todos destruyendo sus barcos para que el plan siga bien y para que no les pillen. Vamos con el punto número 6, Nakamas, el último del vídeo. Yo os he dicho que no han pasado muchas cosas, sinceramente creo que este es el vídeo que voy a hacer de análisis de One Piece, una review en el que menos puntos he apuntado, tan solo 6, y contando el cuarto de las transiciones, porque yo lo apunto, no ha pasado mucho en el episodio, Nakamas, pero bueno, esto es más interesante y es lo mejor del episodio, lo más divertido, aparte de Verón y Gashima, que el diseño ha sido brutal, tal y como he dicho, tenemos la Kumunomi de Kinemon, utilizándola por fin, por fin va a resultar muy útil, la utiliza en otras ocasiones, ¿vale? Como cuando se disfraza de Doflamingo, pero por fin va a ser más útil todavía, utiliza su Fukufukunomi, una paramecia bastante rara que, como sabréis, sirve para disfrazar a la gente, y es lo que hace Kinemon, utiliza como una habilidad bastante rara, que es como un portal, y si pasan por él se transforman y se visten de soldados de Kaido, como piratas de la tripulación bestia. Parece como un despertar, ¿no? Esta habilidad es bastante rara, porque antes Kinemon cruzaba los dedos y ya está, y transformaba a la gente, transformaba su apariencia, los disfrazaba, pero ahora es como que ha hecho una puerta, así como un portal, y si ya pasan por ahí, se ven afectados por la habilidad. Sería muy decepcionante que esto fuera así, que esto fuera el despertar del Akumonomi de Kinemon, o que incluso Kinemon, un personaje como Kinemon, que vale, no lo hemos visto pelear mucho, ni desarrollar su Akumonomi, porque en Wano no conocen mucho lo que son las Akumonomi, lo llaman brujería, entonces no tendría mucho sentido que Kinemon desarrollase su fruta hasta ese punto del despertar. Pero sí que digo que parece un poco el despertar al utilizar la fruta de este modo cuando nunca la habíamos visto y de forma tan diferente. Aún así no creo que sea el despertar, simplemente me parece curioso comentarlo. Y sinceramente esto sí que puede ser importante para que todos se infiltren, todos vestidos como soldados de Kaido, todos de la tripulación bestia, con los cuernitos y esa ropa, mola muchísimo ver a los Mugiwaras, también a Keith primero, primero Keith y Killer se visten de soldados de Kaido y mola mucho su diseño así, bueno el diseño de Keith ya sabéis que me gusta de cualquier forma, mi supernova favorito, ya lo sabéis, pero mola mucho verles vestidos así para infiltrarse, es muy útil la verdad utilizar la habilidad de Kinemon para esto, para infiltrarse todos, vestidos de soldados de Kaido, y bueno también vemos a los Mugiwaras todos vestidos, mola mucho Luffy así vestido, aunque con la capa me gustaba más. A Jinbe y a Franky también les queda muy bien, no sé por qué Jinbe se ponga lo que se ponga, pues le queda bien, también tenemos ahí momentos fanservice en el que se hacen zooms raros, aparte es de Nami de Robin, pero bueno ya sabéis que eso es típico, tampoco hay que enfadarse, y vemos a todos los Mugiwaras pues vestidos de soldados de Kaido, que bueno, no les queda tan mal la verdad, y si seguís mis análisis pues habréis visto que Brook pierde su vestido de la Juve, ya no va de blanco y negro con la línea rosa en medio, como la camiseta de la Juventus, ahora va de... pues de Kaido también, todos preparados para infiltrarse. Y aquí acabaría el episodio Nakamas, la verdad es que no tengo mucho más que decir, ahora mismo estoy grabando, llevaré como 14 minutillos o algo menos, y no hay mucho más que decir, lo más importante del episodio pues esto, que todos se van a infiltrar vestidos así, ha resultado muy útil la habilidad de Kinemon, por fin, creo que esto estaba ya como pactado entre comillas, creo que Oda tendría pensado darle esta comodomía a Kinemon, para el que es el líder de los Vainas Rojas y Samuráis, lo utilizase de esta forma tan importante, por fin va a resultar muy útil, aunque en otras ocasiones lo haya utilizado, y que deciros Nakamas, el siguiente episodio también, por lo que he visto en la previa, no voy a decir mucho, porque hay gente que no ve la previa, por no espoilearse, por lo que he visto en la previa, el siguiente episodio tampoco va a ser para tirar cohetes, no va a ser tan bueno, pero bueno Nakamas, ya sabéis como es One Piece, y dentro de poco pues nos volverá a sorprender con otras cosas muy interesantes, y nuevos misterios, así que tranquilos, un episodio malillo, para qué mentir, dejadme vuestra opinión en comentarios, pero bueno, vendrán episodios mejores, tranquilos. Y vamos a leer los tres comentarios que he elegido del anterior vídeo, el anterior review, ya sabéis, Ojojota que dice, la rola de Queen fue genial, zum 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 zum, si algazase sería muy guapo, y Queen tiene razón, si algazase sería el mejor personaje de One Piece, porque ya sabéis que este comandante de Caído me cae muy bien, es muy gracioso, y a ver qué hacen lo que queda de arco. También tenemos el comentario de Neil Domínguez que dice, me parece increíble la animación, del episodio anterior del episodio 982, de hecho pensé lo mismo, dije, esto se siente como una película, con tanta calidad, y cada vez se presenta más información sobre todo el caos, que se va a armar contra Caído. Así es, el episodio 982 se veía como una película, se veía increíble, por fin los fans de One Piece, tanto nuevos como viejos, tenemos la animación, que nos merecemos con este gran anime, el mejor anime para mí del mundo. Y la opinión de Fabricio Nonato que dice, la verdad creo que One Piece está, sin contar el alargamiento de los episodios, que tal y como he comentado Nakamas, al fin y al cabo es necesario, One Piece está a un nivel increíble, y a pesar de saber lo que pasa, ya que leo el manga, cada vez quiero que el clímax empiece ya. Y yo os digo Nakamas, este episodio ha sido malillo, pero tranquilos, que cuando empiece el clímax, tal y como dice Fabricio Nonato, esto va a ser una locura, esto va a ser buenísimo, el clímax de Wano, que a lo mejor en el manga todavía ni ha llegado, el clímax, lo mejor del arco, aún no ha llegado ni siquiera, pero yo os digo que todo lo que viene ahora, desde que está pasando lo que está pasando en el anime, todo va a ser buenísimo, así que tranquilos, que vale la pena verlo. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría esta review, análisis, muy cortita, lo siento Nakamas, no puedo sacarle más jugo, podría tirarme aquí 10 minutos, contando cosas que no tienen que ver, pero tampoco creo que sea lo suyo, tranquilos, que en el siguiente vídeo me estiraré más, porque habrá más contenido que analizar. Y nada Nakamas, que os agradezco el estar siempre ahí apoyando, espero que dejéis todos un buen like, un comentario con vuestra opinión sobre este episodio, que ya os digo que para mí es malillo, que os suscribáis al canal, para estar atentos la semana que viene, cuando suba otra review del episodio One Piece, en ese caso 984, y nada, que muchas gracias por estar ahí siempre, os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda, el botón para que os unáis a mi tripulación, además si te suscribes desde aquí, escucharás un sonido característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.